Yo, platito, yo, de vista, creo que cumplen ambos platos con lo que se llama cazuela. ¿Se complicaron muchachos en algún minuto? En el tiempo. En los tiempos de cocción. Sí, ¿ah? Porque la vacuna... O sea, corremos el riesgo que algo esté... No, no, pero... No, quedó bien, pero quedamos como muy... Muy apretado. Muy apretado, muy justo. Ajá, ¿y ustedes, chicas? Para nada. ¡Ah! Pero igual, pero igual, hay que ser sencilla. Lo que pasa es que igual, la carne necesitaba como el tiempo preciso y... Pero desde un principio la sellamos y la pusimos a cocer. Ah, ya. Ante todo. Tengo toda la confianza con mi jefe. Bueno, muy bien. Los equipos tienen que ser así, confiar en el partner. Atención, ingresa su Alteza el Argentino. ¿Qué tal? Me parece, Guille, que los platos están bien presentados, ¿no? ¡Baja! No me tiré para atrás. ¡No te quiero, no te quiero! Quedé construido en Leito Caprino. Ya. Llegó el momento, queridos televidentes, en que tenemos que tomar una decisión. Y para eso, mi asistente personal, el argentino que está ahí, está preparando entonces los bocados. ¿A dónde no estaba ahí usted? No, acá, 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 por favor. Ahí, 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 ahí. Estoy mareado. Ahí está, ahí está. Muy bien. Empezamos. Por favor. Trocito de carne, caldo. Sí, 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 estoy haciendo. Se complica, se complica. Tamamarracho. Bueno, ¿me vas a dar de comer o me vas a matar de hambre acá? Espere, por favor. Vamos, Pablito. Espere, un poquí. Estoy haciendo el avioncito. Ahí, 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 ahí. ¡Mario, Mario! Ya, pues no me tome el pelo, argentino. Sólo un poquín, sólo un poquín. ¡El avion! Ahora sí, vamos. Ahí le, ahí entró todo, ¿eh? Sin choclo es esto, ¿eh? Sin choclo es medio complicado el choclo ahí para darle. No, denme un poquito más de caldo. Más de caldo. Perfecto. ¿A dónde estoy? ¿Para dónde está la cámara? Ahí, tranquilo. ¿Dónde está el caíno? ¿Allá? ¡Claro, sí! Ah, pero... ¡Pero señor! ¿Pero dónde? Ya. Acá, acá. Acá, acá estoy, ¿eh? Con el ataque yendo todo. Tranqui. Tranqui. Agua, por favor. ¡Señor, amigo! Está complicado. Está complicado. Ya, estoy listo para el otro plato. Sí, ya voy, ya voy. ¿Dónde está este gallo? Se me pierde. No puedo perder tiempo. Acá estoy, acá estoy. Acá estoy, acá estoy. Esperen un segundo. No me pongan nervios. No me pongan nervios. ¿Usted alimentaba a sus hijos así, hijo, en esa lentitud? No, espérate. ¿Por qué? El hijo mayor me dio un metro a los 15 años. ¿Por qué me hacen esto? Pero ¿cómo lo alimentó tan lento, por Dios? ¿Por qué me hacen esto? No, ponía esto. Ah. Es difícil esto, ¿eh? Sí, ¿por qué es difícil? Ay, la cazuela. Yo no estoy acostumbrado a comer esto. Ahí. Ahí, la tengo a ver. Puro caldo, por favor. Caldito. Me veo ridiculísimo en la tela. ¿Vamos, Vuelta? Lo tengo clarísimo. ¿Me está limpiando o me está golpeando? No, no, no. La cazuela es un plato tan típico, es un plato que hemos probado tantas veces y que nos da una cierta alegría cuando sabemos que hay cazuela en casa, que uno tiene la capacidad de reconocer entre una cazuela bien hecha y una verobo. Y ahora la decisión es tremendamente fácil. Había una cazuela sabrosa, enjuntiosa, donde cantaba el cilantro, la papa se dejaba de glutir, y caían suaves gotas llenas de sabor, de las especias, con el aroma de la carne, con la cosa exquisita de la cocción y el sofrito. Qué hermosa poesía. Por lo tanto, gracias, Guillermo. Usted, ¿no? Por supuesto. ¿Perdón? Habló Guillermo, ¿no? No sé yo. Sí, sí, sí. Bueno. No hay dónde perderse, porque mientras una cumplía con ese requisito fundamental de exaltar el sabor y la alegría, la otra era más bien insípida. Me quedo con la primera que probé. ¡Equipo azul! ¡Está buenísima! ¡Buenísima, buenísima!